El abasto de gasolinas por parte de Petróleos Mexicanos Pemex se fue regularizando al dirigir pipas para suministrar de combustible a las estaciones de servicio en la zona urbana que el pasado lunes se mantuvo en la zona urbana. El abasto se fue rechazando clientes por falta del hidrocarburo, en especial la Magna. La terminal de reparto y distribución comenzó a dirigir unidades a las gasolineras de Irapuato, León, Salamanca y Guanajuato Capital para reponer el faltante que se había retrasado en cuanto a horarios de entrega. De acuerdo a la información proporcionada por los empleados de las despachadoras y de los mismos repartidores, el combustible sigue fluyendo hacia las estaciones de venta, como lo habían anticipado. No te piernas, Pemex celebrará 15 contratos por invitación restringidas se utilizaron pipas con capacidad hasta de 44.000 litros de capacidad para transportar el combustible a todas las estaciones que estuvieron desabastecidas. La Gerencia de Almacenamiento y Reparto de la Zona Centro, que se ubica en la ciudad de Querétaro, es la encargada de distribuir el producto que se refina en la refinería Ingeniero Antonio M. AMOR, RIA MA, y que se distribuye en 17 terminales de almacenamiento del centro del país. Las estaciones de venta ya despacharon de manera normal a los consumidores, aunque en algunas de las gasolineras se registraron aglomeraciones para poder cargar combustible. No te pierdas, Plan de Hidrocarburos permitirá rescatar petróleo mexicano, AML o LUCHA contra el huachicolel gobernador de Guanajuato, Diego Singue Rodríguez Vallejo, dijo que solicitarán más presencia federal en el estado para que por lo menos lleguen los 3.200 elementos federales que llegarían de la policía militar, pero ahora bajo el nombre de la Guardia Nacional. Además, calificó como positivo que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconozca por fin que parte del problema del robo de hidrocarburo, uno de los factores que han sido determinantes para el aumento de la violencia en el país, se da dentro de petróleos mexicanos. Es un reconocimiento a un llamado que se hizo durante mucho tiempo por parte de los estados, señaló el mandatario. Punto. Política aprueban en lo general de ley de ingresos 2019 finanzas coparmex ve asignación opaca en presupuesto de egresos 2019. Punto. Política aprueban en lo general de ley de ingresos 2019.